Y lo otro que te cuento rapidito es que estoy queriendo sacar un producto mío para que ustedes lo tengan en su cartera. En realidad voy a tratar de sacar dos cositas que utilizo yo mucho y que no faltan en mi cartera, en mi vida, en mi vida misma. Estoy tratando de que sea algo original, algo original entre comillas, porque bueno, todo está inventado. Pero, ¿qué les parece esta idea? Les voy a dejar ahí, a ver si pueden adivinar de qué se trata. Es algo que yo uso mucho, es algo simple que utilizamos todas, que tiene que ver con la cartera. A ver si pueden adivinar y en breve yo les estaré diciendo de qué se trata. A ver, ahí les dejo para que ustedes digan. Adivinen, adivinen qué estoy maquinando sacar para que ustedes lo tengan en su cartera. A ver, vean, Ori, ahí está Ori. ¡Potá, botín! Aku,орот, botín! Gracias.